A medida que van pasando los días se va sacando adelante la tristeza y la bronca. Está clarito que no jugamos bien, está clarito que está mal, que ya hemos perdido y que lo podríamos haber ganado en los 90 más allá de no haber jugado bien. Pero bueno, el fútbol sirve para aprender, de esto también se arman los grupos y los equipos. No estábamos acostumbrados, nos dolió y ahora mirar para adelante, corregir lo que haya de corregir y seguir trabajando. A medida que van pasando los días te vas acomodando, pero hay que seguir. Esto es como en la vida, después de cada golpe hay que levantarse y seguir caminando. Nos dolió porque no lo esperábamos, pero no queda otra que seguir trabajando y metiéndole. Yo para mí no tiene nada que ver con la pretemporada, sinceramente estábamos bien. Habíamos hecho una pretemporada bárbaro, con buenos amistosos y con todos los parámetros normales que necesitábamos para llegar bien a ese partido. Lo preparamos en forma seria y anticipada. Lo teníamos visto al rival y se dio así. Hay que aceptar que jugamos mal. Como les dije antes, creo que lo merecimos ganar igualmente porque tuvimos las opciones, pero jugamos mal. No era el go de cruz. Nos reiteramos quizás en el pelotazo, pero bueno, son noches que pasan en el fútbol donde no te podés terminar de acomodar y el rival se va haciendo fuerte y sacando un resultado que le conviene. Y después los penales sabemos cómo es todo. Pero después no hay excusa de nada. Hay que hacerse cargo de que jugamos mal y trabajar para mejorar eso. Porque no fue un buen día del equipo. Pero después en lo individual se están poniendo bien, están casi ya a la altura del resto en cuanto a lo que queremos y van conociendo de a poco la idea que le pedimos con el cuerpo técnico. Pero creo que cada uno de ellos nos va a dar el por qué lo trajimos. No se sabe cómo terminará esto, pero es un jugador claramente importante del once titular que salió su campeón y todo lo que genera Puebla en el grupo. Así que bueno, ojalá que lo podamos tener seis meses más por lo menos. Bueno, no tengo mucho más para decirlo. Tenerlo acá es algo muy bueno y ojalá que lo podamos sostener. Sí, con Huracán seguramente pongamos todo lo que esté disponible para jugar. Iríamos con todo y quizás los refuerzos tengan más minutos también. Y después para corregir, sobre todo en cuanto al juego en sí, que quizás lo que más nos perjudicó, que nos reiteramos mucho sin haberlo trabajado. Se dio una noche mala en el pelotazo y eso nos hizo un equipo largo, le quitó juego a Andrada, a Lía, a Ramírez. Le pasó mucho la pelota por arriba y es algo que tengo que corregir yo. Ya lo hablamos. No es nada raro porque en general no nos pasa, pero bueno, son noches malas en lo deportivo. Hemos ganado el semestre pasado sin El Morro, sin Garro, sin Rami. Y hemos sacado adelante partidos recontra difíciles también. Me parece que pasó más por una mala noche en lo futbolístico, que nos tocó jugar mal, que por la gente que faltó. Si hubiera estado Paul y Juanfi y hubiéramos jugado otra vez reiterando con el pelotazo largo y siendo tan vertical a veces en situaciones que no lo necesitaban, hubiéramos jugado mal también. Son jugadores importantes, pero hago más hincapié siempre en el equipo.